Aunque ha sido muy difícil el camino que he tenido que cruzar Entre espinos y mareas he tenido que pasar Así como la barrica en medio de la mar Como barca en la deriva se encuentra hoy mi vida Sin nadie que me pueda ayudar Nada me separará ni lo alto ni lo bajo Nada me separará ni lo presente ni lo porvenir Nada me separará ni la vida ni la muerte Nada me separará 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 Ni lo presente ni lo porvenir Nada me separará Nada me separará Nada me separará Nada me separará Gracias por ver el video